La irresponsabilidad de un padre, dejó a una de sus hijas al borde de la muerte cuando al manejar en estado de ebriedad, perdió el control de su automóvil y luego de chocar en contra del muro de contención, terminó volcado provocando que su pequeña hija de 6 años saliera proyectada del vehículo y se golpeara en contra del pavimento. Alrededor de las 2 de la mañana de este lunes, fue cuando ocurrió el accidente que dejó entre la vida y la muerte a Ivonne, una niña de 6 años, que viajaba con su padre y su madre y su hermana menor de 4 años en un Chevy por el boulevard Emilio Lispe de la Masa en dirección al sur. Y fue a consecuencia del consumo de alcohol que su padre, Luis Torres Vázquez, perdió el control de su vehículo al subir al puente de Lomas de Lourdes, terminando con los neumáticos hacia arriba. Al volcar, la pequeña salió del vehículo y se golpeó en contra del pavimento, lo que la dejó en grave estado de salud, por lo que fue atendida y trasladada por los cuerpos de emergencia de la ciudad hacia la clínica del magisterio en donde hacen todo lo posible por mantenerla con vida. En tanto, personal de la UNIF auxilió a la madre y a su hermana tardándolos hasta esta dependencia para brindarles apoyo psicológico y atención médica, mientras que su padre fue llevado a las celdas en espera de lo que marca la ley por causar un accidente que por poco le cuesta la vida a su hija.